Vamos a hacer un cake pop o paleta de bombón de pingüino o de marshmallow. Muy fácil, necesitamos chocolate derretido, confeti, nosotros hemos usado confeti de florecitas y marshmallows, bombones, malvaviscos, como le llaméis. Ponemos el marshmallow en una brocheta y ahora untamos con chocolate caliente por los dos lados. Serían la parte de las alitas del pingüino. Con un pincel o un palito hacemos la parte del centro y ahora ponemos el confeti como si fueran las patitas. Con un rotulador comestible pintamos el pico y los ojitos como marca la figura, ¿veis? Y luego si queréis también podéis poner chocolate como si fueran las manitas, como en esta otra foto. Bueno, pues si os ha gustado, darle a me gusta.